Tres importantes temas que analizar en esta mañana tenemos para proponer al sociólogo Marco Salamea. Los debates que se han empezado a dar en las diversas candidaturas, particularmente a la presidencia de la República, la situación de la consulta por el agua en la ciudad de Cuenca, cuya campaña oficialmente inicia el día de hoy, y también elecciones importantes que se realizarán este viernes en la Universidad de Cuenca. Iniciemos con la consulta por el agua sociólogo Salamea. A partir del día de hoy, los cuencanos empezarán también a recibir piezas comunicacionales, publicidad y propaganda en uno o en otro sentido con respecto a la consulta. Buenos días, un cordial saludo para usted Gustavo, para Rosana. Efectivamente, pues este proceso electoral que va a vivir el Ecuador en el caso de la provincia de la Suay, y específicamente pues en el caso del Cantón Cuenca, va a tener una característica muy sui generis, muy especial. Se va a realizar pues simultáneamente una consulta a favor de la defensa pues en este caso del agua, y una consulta que cuestiona el modelo extractivista, precisamente pues en nuestra localidad. Acabo también de ver la propaganda, la publicidad que ustedes han compartido, y me parece bastante bien realizada, bastante efectista. De tal suerte que este tipo de publicidad lo que va a hacer es consolidar pues las probabilidades mayores que sin duda tiene el sí en la consulta. Yo no me preocuparía básicamente por ese resultado. Lo preocupante sería lo que venga después de ese resultado, porque lamentablemente pues el dictamen de la Corte Constitucional deja abierta la posibilidad de que los proyectos mineros en marcha muy probablemente continúen, porque habla de que cualquier decisión que tome el pueblo en la consulta popular será para el futuro, dejando aparentemente pues salvadas justamente pues las proyecciones de que los proyectos mineros en marcha puedan continuar. En todo caso, este es un asunto ya post consulta que habrá que ver cómo se dirime, seguramente a lo mejor será necesario una movilización social para hacer que se respeten estos resultados y que no se continúe con estos cuestionarios proyectos pues que han generado y han matizado justamente el proceso electoral planteando una consulta de este rigor. Por otro lado, diría de que la consulta también es importantísima y marca ciertamente un hito histórico en la historia política local, porque es un ejercicio de la democracia directa, donde el pueblo en este caso de un cantón se pronuncia en torno a un tema tan trascendental como es el tema del agua. Marco, muy buenos días y es precisamente a esta ambigüedad a la que han apelado tanto el sector productivo como el sector minero y quienes están a favor de alguna manera de esta política minera del gobierno nacional para indicar o para de alguna manera incluso pudimos escuchar antes de que arranque la campaña electoral una serie de promociones y publicidades a través de distintos medios de comunicación, dando a entender de que la consulta popular prácticamente sería inservible frente a los dos proyectos más cuestionados aquí en el Cantón Cuenca, como es Río Blanco y Loma Larga. No obstante, el debate jurídico hemos escuchado a expertos profesionales como el doctor Castro, quienes advierten e informan respecto de que hay momentos en el proceso de la minería y uno de ellos es el de exploración y otro de ellos es el de la explotación y que de alguna manera ahí se jugaría esta resolución. Sí, digamos añadiendo a esto, sociólogos a la MEA, está el criterio incluso de autoridades, algunos concejales se refieren a este tema y señalan que, claro, hay un punto central que es el 7 de febrero. Antes del 7 de febrero es el pasado, luego del 7 de febrero es el futuro y partiendo de ese punto tendrán que ser evaluados jurídicamente los distintos proyectos y en qué momento se encuentran. Sin duda que va a haber una inevitable controversia jurídica posterior a la consulta, justamente por las situaciones que estamos aquí comentando, pero sin embargo, pues el resultado de la consulta va a tener un peso político y sobre todo un gran peso moral a nivel nacional y particularmente, pues para el futuro gobierno, que no puede dejar de soslayo o dejar de considerar, no es cierto, un pronunciamiento que muy probablemente será contundente en relación a la defensa, digamos, de las fuentes de recarga hídrica, que es materia específica precisamente de la consulta. En todo caso, me parece que en cambio los que estarán haciendo la publicidad, la propaganda por el no, van a apalancarse en los mismos criterios y van a consolidar, pues, y orientar su campaña a favor del no, precisamente bajo, digamos, el argumento de que va a ser una consulta simplemente inocua y necesaria. No sé si tenemos un corte en la señal o terminó su locución. Me parece que terminó la socióloga Salamea. Vayamos al otro tema de enorme actualidad. Los debates que se han empezado a dar para la presidencia de la República, debates con importantes ausencias. ¿Qué balance ha sacado usted de la jornada del debate de diario El Comercio del sábado y domingo? Bueno, para ponerlo quizás en analogía con lo que sería el sabor, diríamos que un debate bastante insípido. Primero, propiamente, hay que decirlo que en rigor no se trató de un debate. Creo que el formato en el que se realizó este evento justamente da pábulo para considerar que lo que hubo fundamentalmente fue una exposición de ideas, de propuestas, de ofertas, más que una contrastación, no cierto, de tesis, de propuestas entre las distintas candidaturas presidenciales. Entonces, básicamente, lo que hicieron los candidatos es fundamentalmente, pues, orientar a responder cada una de las preguntas haciendo ofertas que de una u otra manera traten, digamos, de convencer al electorado, buscando especialmente seducir de una manera emocional a ese electorado. Pero no ha sido un debate donde se analizan las cosas planteadas en las preguntas con profundidad, con objetividad, con una verdadera fundamentación que para un público que aspira a un voto de opinión o reflexivo le resulten convincentes los planteamientos realizados por los distintos candidatos presidenciales. Incluso recordemos que el día sábado, que fue la primera parte del debate, o el primer debate con el primer grupo de candidatos, hubieron una serie de lapsos, que incluso entregaron material para una serie de memes. El día de ayer quizás pudimos ver, no cierto, a candidatos mucho más centrados, aunque a algunos se los notaba bastante nerviosos. Quizás fueron llevando incluso preparado algunos apuntes, y en algunos casos, pues, simplemente dubitaban en las respuestas. Lo cual evidencia de que en gran parte los candidatos presidenciales parece que han tomado las candidaturas más de una manera muy deportiva. Algo importante, sociólogo Salamea, más allá de lo que se quisiera, de conocer al candidato, de conocer su propuesta, que es muy difícil, con la enorme cantidad de candidatos y el cortísimo tiempo que se destina a cada uno en este tipo de debates. Pero otro de los objetivos de un debate es el de ir realmente diferenciándolos, y sobre todo, diagnosticando cómo su mensaje va plasmando al electorado. ¿Es posible, con este debate, hablemos concretamente del comercio, diferenciar, digamos, ganadores o perdedores del debate? Bueno, de manera contundente no se podría efectivamente hablar de ganadores del debate. Sin embargo, yo pienso que sí se podría dar una opinión respecto a quienes se les veía un poco con más coherencia y más claridad en las cosas que expresaban, y que de una u otra forma reafirmaron lo que ya vienen sosteniendo en distintas entrevistas, en distintas comparecencias públicas. Por ejemplo, he de destacar en el caso del primer grupo del debate del día sábado, Es evidente que el candidato Lazo, más allá de su lapsus, ¿no es cierto?, de que apelaba e invitaba a votar en homenaje a los muertos que fallecieron, es evidente, pues, que el candidato Lazo reafirma con coherencia tesis que apuntan a desarrollar en el Ecuador, después del 24 de mayo, una economía sustentada, sobre todo, en lo que sería una economía libre, muy cercana a lo que conceptualmente se conoce como el neoliberalismo. Entonces, dejó clara su posición. Y quizás también le dio un poco más coherente, ¿no es cierto?, al candidato Gustavo Larrea, quien no dio material para ningún meme, y se le vio más bien muy tranquilo exponiendo sus propuestas, que pueden ubicarse ideológicamente como propuestas de centro-izquierda. Y, por otro lado, pues, hubo una lluvia de ofertas electorales, de un ofertismo capaz de resolver los problemas del país de una manera tan sencilla, inmediata y fácil. El día de ayer pudimos también destacar, digamos, las intervenciones como la de César Montúfar, que quizás también me pareció la más coherente, la más relajada, la más centrada, sin perder la ecuanimidad. Y también la reafirmación en sus propuestas, pues, que la está constantemente repitiendo el candidato Lucio Gutiérrez, quien otra vez se reafirma, pues, dicen que alabanza en poca propia es vituperio, pues, en que su gobierno ha sido el mejor, no solamente de las últimas décadas, sino de la historia, incluso con cuadros estadísticos, que evidentemente, pues, desde la perspectiva de él, tratarían de demostrar las supuestas bondades de su gestión cuando fue presidente de la República. Y otros candidatos bastante nerviosos, incluso con propuestas que causaron más que un cuestionamiento, por ejemplo, la propuesta de Juan Fernando Velasco de decretar los días viernes periado a partir del mediodía, bajo, digamos, el supuesto de que eso posibilitaría una reactivación de la actividad turística en el país. Su lectura... En el tema, por ejemplo... Adelante, Rosana. En el tema, por ejemplo... Sí, Marco, yo quería consultarle en este contexto qué le dice a usted la ausencia del candidato de UNES, Unión por la Esperanza, del candidato Andrés Arauz, y también del ex prefecto provincial, candidato a la presidencia por Pachacuti, de Yacu Pérez Huartambel. A menudo se dice en el contexto de los debates que quién está ganando no debate o quién se considera ganador no debate, cosa que no podrá ocurrir en el debate oficial que estaría ya en marcha su organización por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, efectivamente, la una motivación que siempre se ha expuesto inhibe a que los candidatos favoritos vayan a los debates es precisamente de que como son favoritos, como tienen una elección aparentemente ganada, simplemente no quieren exponerse a que eventualmente un desliz les desdibuje la imagen y eventualmente hagan que pierdan algún tipo de apoyo. Esa es la una motivación que entiendo que la siguen manejando estos candidatos como Arauz y Yacu Pérez que no participaron en esos debates. Entiendo que en el caso de Yacu Pérez su cuestionamiento fue que no se les había puesto en el primer grupo donde aparentemente estaban los más opcionados como Guillermo Lazo, que sí fue, y Arauz, que también, digamos, desistió de asistir al debate. Y el otro motivo podría ser de que algunos candidatos efectivamente tienen autoconciencia de sus vulnerabilidades, de sus limitaciones, y tampoco quieren exponerse a que se hagan evidente estas limitaciones, estas debilidades, por las consecuencias que podrían tener electoralmente. Aunque hay que aclarar aquí, Gustavo y Rosana, de que los debates básicamente influyen muy poco en lo que serían las proyecciones político-electorales. Es un sector, un segmento del electorado el que está pendiente de los debates. Y una buena parte de ese segmento, pues, ya tiene una decisión tomada. Y lo que vea, digamos, al asistir al debate, de manera virtual en este caso, es simplemente la posibilidad de reafirmar el apoyo a la decisión electoral a uno de los candidatos. Antes de transitar al tercer tema... ...de decisos que podría ver de otra forma el debate, ¿no? Sí, sí, Gustavo. Antes de transitar al tercer tema de las elecciones en la Universidad de Cuenca, coméntenos, por favor, cuál fue su impresión de los candidatos cuencanos que sí asistieron, Jimena Peña y Paul Carrasco. Bueno, el caso de Jimena Peña que participó el día sábado, le vi, digamos, mucho más desenvuelta, asimismo con una visión mucho más basada en la coherencia de lo que es la propuesta que lo ha exhibido también en otros espacios públicos, se trata, podríamos incluso decir ideológicamente, de una propuesta de centro-izquierda, incluso Jimena Peña es una de las candidatas junto con Montúfar, que lo expresó también el día de ayer, que plantean, por ejemplo, un impuesto especial al patrimonio, cosa que es cuestionada por otros candidatos, sobre todo, que defienden las tesis ortodoxas en la economía. Entonces, me pareció mucho más pertinente la intervención de Peña el día sábado. En el caso de Paul Carrasco, me parece que, digamos, hay todavía la necesidad de asentar mucho más sus propuestas. Uno no sabe efectivamente dónde ubicar, porque hay, digamos, ideas aparentemente novedosas, pero al mismo tiempo, pues, que se combinan con propuestas que se caerían dentro de lo que suele llamarse la demagogia populista, además de la que hacen gala a la mayoría de candidatos presidenciales. Incluso, hay candidatos que están prometiendo cadena perpuesta a los corruptos, otros como Isidro Romero, no lo hizo el día sábado, pero lo he escuchado en otras entrevistas que ya plantea pena de muerte para los viadores, para los asesinos y para los corruptos. Quizás como una manera, pues, de mover el piso de la conciencia colectiva y tratar de lograr adhesiones en un público que no entiende, pues, efectivamente, las causas estructurales de por qué se producen los delitos o por qué se produce la corrupción. Casi, casi, yo diría, Gustavo y Rosana, de que existe un ofertismo electoral donde la competencia parecería ser entre cuáles son los candidatos que ofrecen hacer de manera mucho más fácil y rápida la posibilidad de que ecuatorianos y ecuatorianos sean felices luego del 24 de mayo, lo cual es absolutamente una irresponsabilidad. Ahora, Marco, respecto de este Comité Nacional de Debates Electorales que fue ya conformado, ¿qué le dice a usted la forma en la que ha sido constituida, que no ha estado exenta de críticas, de profundas críticas? Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, César Ricaurte y Simón Espinosa fueron los designados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para estar al frente de lo que será el debate oficial. Bueno, sin minar la respetabilidad que tienen estas personas, ¿no es cierto?, su trayectoria, es evidente, pues, que no podemos ocultar que son personas que tienen una orientación ideológica, política clara. Lo ideal hubiera sido, pues, tener un comité quizás mucho más independiente, incluso que no haya hecho un activismo político a favor o en contra de personas o corrientes políticas. Sin embargo, como es un comité más bien veedor, pues, lo que hay que tratar es que quienes organizan ya en la parte técnica el debate del Consejo Nacional Electoral efectivamente actúen con la mayor independencia posible. Ese será el mejor tributo para garantizar de que el debate, pues, obviamente, pues, las elecciones de las cuales el debate forma parte tengan las condiciones de credibilidad democrática, que es lo que aspiramos todos. La parte final de este diálogo, sociólogos a la MEA. Coméntenos, desde su punto de vista, como analista y como profesor, sobre todo, de la Universidad de Cuenca, sobre esa otra campaña opacada por la pandemia y por la política nacional, la carrera, hacia el rectorado de la Universidad de Cuenca, que tendrá elecciones este día viernes. Sí, lamentablemente, pues, una campaña que no pudo realizarse como las campañas anteriores, con una interacción comunicativa directa, con un contacto cara a cara, pues, con profesores, con estudiantes, y ha sido básicamente una campaña virtual y a través también de la comparecencia a algunos medios de comunicación. Me parece que es una elección sin duda bastante trascendental, yo diría bastante histórica, por los problemas que ha venido teniendo y acumulando la gestión de la universidad en los últimos cinco años. Hemos de recordar que muchas cosas prácticamente inusuales hicieron presencia en estos cinco años en la gestión universitaria. Recordemos la ruptura entre el rector y la vicerectora que se hizo pública, cosa inédita, que nunca antes ha sucedido en el ambiente universitario de la Universidad de Cuenca. Recordemos también que nunca antes fueron decanos prácticamente desfenestrados de su función sacados por el rector en funciones. Recordemos también que candidatos a decanos en procesos para la designación de ternas que ganaron ampliamente sus facultades no fueron considerados finalmente para, en respeto a la legisla democrática, ser nombrados y designados como decanos. Recordemos el escándalo de la filtración de las preguntas para los exámenes en el examen de ingreso el año anterior en la universidad. Y esto de otras cosas realmente que han generado resquemor, que han generado digamos dudas y respeto digamos a la idoneidad y a la eficacia con la que se ha manejado la dirección universitaria. Por eso yo digo este contexto hace trascendental esta elección y en mi manera de entender básicamente creo que hay que tratar de que la universidad rescate principios de valores fundamentales que son naturales que también ha estado bastante venido a menos en el ambiente universitario en los últimos años. He escuchado también intervenciones comparecencias en varios medios de comunicación a los candidatos y a la candidata rector de la universidad. Sin duda que hay planteamientos sobre todo de los candidatos que aspiran digamos a ser ahora rectores o rectora innovadores en el campo de la docencia a la investigación la vinculación la democracia la autonomía necesarios para que la universidad reencarrile su camino pues repito bajo lo que sería el espíritu y la naturaleza propia de la universidad y que ha sido rendida a tributo en estos 150 años de su historia. Entonces esperemos efectivamente que el día viernes concurramos a una fiesta donde sí podemos decir que el voto reflexivo el voto crítico el voto pensante el voto de opinión va a ser una característica que lamentablemente no va a ser la característica de las votaciones a nivel del país. Bien, muchas gracias por su análisis y por habernos acompañado. Han escuchado al sociólogo Marco Salamea, profesor de la Universidad de Puente.